Hola chicas y chicos bienvenidos de nuevo al canal el día de hoy les traigo cómo es que yo curé mi molcajete nuevo lo primero que hice fue que lo dejé por toda una noche así como ven en agua y miren todo lo que dejó yo le pregunté a mi abuelita cómo es que ella los cura y ella fue la que me dijo cómo curarlo yo no sabía después de que lo hayan sacado de esta agua, esta agua a temperatura normal como les digo lo dejan toda la noche y ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a asegurar de lavar muy bien el molcajete está hecho de piedra volcánica así que cuando talle el tejolote con el molcajete va a soltar como ese tipo arenita por eso es que lo tenemos que curar aquí como pueden ver yo estoy usando jabón regular y me estoy asegurando de lavarlo muy bien con un cepillito asegúrense de usar un cepillito porque ese les va a ayudar a sacar cualquier arenita que hay en los agujeritos del molcajete en este punto lo pueden dejar secando o lo pueden empezar a curar yo le pregunté a mi abuelita que si tenía si era mejor si lo dejaba secar completamente o si lo podías hacer después de que lo terminaras de lavar y dijo que la verdad no importaba de las dos maneras te queda bien ok yo lo dejé secar un poquito porque estaba haciendo otras cosas pero aquí pueden usar ya sea maíz ya sea frijoles o arroz lo que ustedes prefieran y simplemente lo vamos a llevar al molcajete y tratar como de hacer hagan de cuenta como si fuera tipo salsa o deshacer ya sea este el maíz el arroz lo que sea con el tejolote y el molcajete y esto simplemente es para que toda la arenita que tenga el molcajete que se le vaya a caer o que quede bien lisito este proceso lo van a hacer ustedes ya sea tres a cuatro veces dependiendo como vean su molcajete yo lo tuve que hacer cuatro veces este como van a saber cuando ya no lo tienen que hacer cuando lo que ustedes muelan no les salga ese color grisecito ya aquí es opción de ustedes que es lo que quieran usar para este moler en el molcajete lo que tengan en casa no se tienen que ir a comprar nada si tienen frijoles con frijoles si tienen arroz con arroz si tienen maíz lo que ustedes prefieran les recomiendo que pongan este una servilleta en la parte de abajo porque el molcajete si les va a rayar este la parte de abajo así que eso es una cosa que si les recomiendo y aquí lo único que se tienen que asegurar es que con el tejulote pues le den por todas las orillas asegurarse de que dejen hasta la parte de arriba mi abuelita dice que también le puedes dar golpecitos pequeños para que todo lo que se le vaya a caer se le caiga mil disculpas este que mi codo siempre está ahí pero estaba tratando de mostrar cómo es que yo lo estoy haciendo ahí es lo que les digo que se aseguran de que le tallen en las orillas le tallen en la parte de arriba y la verdad es que si terminas con la mano cansada porque lo que uses para aquí tiene que ser duro para que pueda ayudarte a que tu molcajete quede bien y si por alguna cosa en tu primera salsa te llegara todavía a salir esa como arenita pues puede repetir este proceso en este punto también le puedes poner sal si tú quieres ahí es donde les digo que también se aseguren que le pongan en la parte de arriba y también asegúrense de tallar su tejulote de diferentes maneras porque no quieren que se les caiga de esa parte cuando ya tengan su salsa después en una bolsa o lo que sea este van a empezar a poner lo que vayan quitando de adentro yo sé que aquí en el vídeo no se nota mucho porque mis luces están súper claras pero estaba saliendo de un color como grisecito el maíz ya después de que lo molé miren yo con el cepillito me estoy asegurando de quitar todo el exceso para ahorita que ponga nuevo maíz pueda penetrar hasta abajo también chicas y chicos déjenme en los comentarios cuál es su salsa favorita aquí en el molcajete o cómo es que ustedes hacen su salsa preferida en el molcajete a mí me encantan las salsas en el molcajete chicas y chicos y si ustedes no tienen uno la verdad se lo recomiendo no sé por qué pero si le da un sabor diferente al menos a mi punto de vista este a mí me encanta yo no tenía uno así que cuando en una tienda hispana cerca donde yo vivo encontré uno pues me lo compré y no fue ni muy caro porque me costó 20 y algo y cuando digo 20 y algo es 20 y algo de dólares como les digo miren aquí me estoy asegurando de tallar bien todos los lados después de este punto lo vamos a llevar a lavar como les digo yo aquí repetí el proceso cuatro veces pero no se los dejé para que ustedes lo vieran porque pues es exactamente lo mismo después de aquí lo vamos a llevar a lavar al igual con jabón y agua nada más ok ahí se alcanza a mirar lo grisecito como les digo mis luces son muy muy este alumbradas así que me alumbran demasiado y claras así que no dejan mirar muy bien vamos a asegurar de quitarle todo lo que tiene adentro muy bien ok en este punto vamos a poner ajos no le tienen que quitar este nada esto es simplemente para asegurarnos de que haya quedado bien curado si ustedes notan que todavía les salen como ustedes sienten las como la arenita o si sale un color grisecito vuelvan a repetir el paso del maíz o ya sea que usen arroz o lo que ustedes estén utilizando este a mí me gusta a mí me gustó usar el ajo aquí porque me ayudó mucho a ver si ya estaba bien y no después de que yo molí el ajo todavía me salió un poquito gris y decidí volver a moler maíz así que aunque ustedes hagan el proceso cuatro veces y si ponen esto del ajo el ajo si les va a dejar ver todavía ese color grisecito si su molcajete todavía no está listo y pues como les digo aquí simplemente dependiendo de cada molcajete y de qué es lo que estés usando para curarlo como les digo cualquier cosa es buena ya sea arroz puede ser hasta frijoles maíz puedes ponerle sal de la gruesa lo que tú prefieras después de este paso como les digo yo volví a repetir el maíz y después de que molí el maíz una vez más le volví a poner ajo y quedó listo ya después de aquí mi abuelita me dijo que lo lavara muy bien y que después de que lo lavara muy bien pusiera agua a hervir y después se la pusiera y en cuanto yo pudiera se la quitara dice que lo que hace el agua hirviendo es que le saca la última arenita que se le queda por dentro o sea si acaso se le quedó algo así que fue lo que hice como les digo mi abuelita fue la que me dijo cómo lavar mi molcajete así que si ustedes tienen uno y no saben cómo curarlo o están pensando en comprar uno esta es la manera con la que yo curé mi molcajete y la verdad es que me encanta y me quedó muy bien miren aquí nada me estoy asegurando de quitarle todo ese ajo y todo eso y la verdad asegúrense de cada vez que ustedes lo usen de lavarlo muy bien y dejarlo que se seque miren ahí es donde les digo que le estoy poniendo este el agua hirviendo y la verdad es que si me ayudó todavía mire poquitas arenitas que salieron ahí así que espero que este vídeo les haya ayudado chicas y chicos espero que si ustedes están aquí por primera vez les haya gustado y si no suscríbanse porque puede que el vídeo que viene les guste y si ustedes son aquí suscriptores ya desde mucho tiempo muchísimas gracias y nos vemos en la próxima